Moments Aquí está Rosero Central, aquí está la Lepra Mendocina, aquí está la Zul del Parque, está Independiente Rivadavia, en San Nicolás. Los más chiquitos, los más grandes Central es el local En el estadio único de San Nicolás Es cierto que estamos muy cerquita de Rosario Pero hay que venirse también Hay que dejar todo Y venir a alentar a tu equipo a Rosario Central Colmando este estadio Muy bonito, por cierto, de San Nicolás Para tratar de alguna manera Con ese apoyo también Empujar para que Rosario Central pueda revertir Este adverso comienzo de temporada Este rodo El saludo cordial entre Marinelli Loera Aparece el Pivertiz Ave Casis Confeso hincho a Canalla Aún no recuerda algún partido de Copa Argentina Él disputando un encuentro Incluso con la camiseta de Godoy Cruz Y se estaba disputando un partido de Central Terminó gritando el gol en ese momento Que había convertido Central En el clásico con Yulf Exacto Es el debut Desde el arranque de Jammington Campas En esta Copa de la Liga Bueno Empiezan a colocar los protagonistas Para la foto correspondiente Rosario Central Rosario Central posando primero Por supuesto Nosotros recordamos Que vuelven las clases Y el fútbol te convoca Sumate a la campaña Todos somos útiles Acercate a tu club Y con áutiles escolares Nuevos son buen uso Para quienes más lo necesitan Muchísimas gracias Por ahí está Sández Uno de los laterales del equipo de Ruso El otro será Emanuel Coronel ¡Vamos, chingados, 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 ch ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!